Música Música Hey amigos un saludo Estamos acá en Corregimiento de San José del Nuz Municipio de San Roque Vamos a tener este fin de semana una aventura pues hoy domingo Solo el día de hoy Es muy rápida una aventura que vamos para las cavernas del Nuz Ya el transporte acabo de llegar Y va a ser una aventura bien bacana Vamos a tener cavernas Y ya les iré mostrando muchachos Vamos a tener cavernas del Nuz Listo llegamos a Puerto Servies Departamento de Boyacá Acá al frente tenemos el río Magdalena Una nota Hace un calor bastante Mero bochorno por acá Se siente de una Después de casi cinco horas en el transporte Llegamos Vamos a tener mucha aventura acá Cavernas Cavernas del Nuz Bagre Vean que estilo de Bagre Bien grande Bello Magdalena al frente Vamos a tener mucha gente Entonces Ahí va a tener que ver Tome una foto Una, dos, tres fotos y si es el apuntamiento de la ciudad y si es el apuntamiento de la ciudad y aquí ya no vamos después de la hora nos montamos en lancha nuevamente a chalena no, no, qué energía desembocadora de río Nus y este es el semana donde hemos estado navegando por acá de derecha de Nus no, 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 no vamos a pegar a subir 600 escaleras vamos a esperar acá el grupo levanta las escaleras vamos a ver vamos a ver vamos ascendiendo las escalas que son como 300 acá vamos dándoles hemos visto ya ranitas, hormigas, grillos y acá están todas las escalas bien organizadas hay señalización también detener, precaución caída de rocas manténgase alejado vean pues que es donde estamos acá todas estas formaciones rocosas pasamanos acá se están tomando la foto y vamos a mirar esta parte por acá gracias 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 y Gracias. 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 Mero bochorno Ya pronto vamos a ingresar a las cavernas, casquito Y seguimos acá incorporados en el bosque Señores guía y natura acá Don Carlos cierto? Eso Listo, creo que ya llegamos a las cavernas, cuevas, organales Sí, esto es el mejor organales No Aquí se tiene el decreto, cavernas Listo, estamos en la cavernas Cuevas de alnú, salió bien Muy bien, muy bien Censual Eso, de nalgas Acá le haganle maestro que usted es el propio por acá Esto está como un lujadero Esto está como un lujadero Estamos en la formación que llaman el coral El coral, el de la navidad Esto es el coral Esto es el coral Aquí en el mundo de esta foto Entre nuestra Ahí nos estamos tomando otras fotos Andrés, salud Hey, nos vemos en la segunda recámara de las cajas de luz Listo, vamos a visitar 4 en total en este recorrido Dos horitas nos esperan de allá Sí Está explorando todos estos espacios Salud Salud Acá está entrando una luz natural super bacana A la caverna Y esta es una bóveda También muy grande Esto aquí lo llaman Por aquí, mira Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Como la llama de Carlos por acá La tumba del Indio Somos en la tumba del Indio Otra de las cámaras que hay acá En las pernas de luz Tumba del Indio estamos viendo que la unión entre una salactita que es la de abajo y esta la guiñita y formando un arco de boca super bacano a los de las calurosas cavernas de luz andrés y bienvenidos a disfrutar esta experiencia cada fin de semana de que no sea puente los esperamos por acá muchachos con brutal trae anímense a conocer muy bacana mucho calor mucho vamos a retomar a la lancha después de disfrutar las cavernas siempre hace bastante calor adentro de esa formación indispensable puede llevar una buena linterna cargada también llevar zapatos de buena de buen agarre y todo por acá súper bonito increíble una nota ah y acá estamos en un punto al borde del abismo vea qué caída de agua no como te apareció la aventura puente a ver que es por ahí seguro brutal dicen que brutal yo no cuente a ver hasta con pérdida de investiduras si le puede fondos con ese video por favor reciba vea fondos para el que vea ese video y le quiera colaborar al viejo John no les puede escribir perdió una tulita con un kit completo y un mango grande maduro llegó el grupo prenda motores no se diga más llegamos a coger esta lanchita y vamos por una cascada ¿cómo se llama la cascada John? no se sabe la vimos ahora chicos entonces vea suscríbete la industria la industria la industria la industria de la actividad Listo, llegamos a la cascada de la zona, acabamos de ver un monoyador super bacano, está en su hábitat natural y nos vamos a meter a esta agua a disfrutar, de deliciosa agua después de tanto calor, muy bien, en el chaleco protegido, 06, miren pues, cascada de la zona, una nota de cascada, nos vamos a meter a disfrutar de esta agua, John, tomando la foto, esta aguita si se ve un poquito más agradable, aunque hay un jacuzzi natural, acá la gente puede meteris, la chimba de cascada, vamos a traitar por estos lados, está muy buena, refrescante el agua, muy necesaria, muy buena, necesaria esta agua, vean, una chimba de agua, cascada la zona, 3, 2, 1, brutal! ¡Mudad! 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 Amigos terminamos la experiencia que les guste este video, se pueden suscribir al canal, dale me gusta, comparte, chao , chao